No conocí la alegría, ni en fiestas de Navidad, ni el beso de cada día que una madre siempre da. Porque no tengo apellido, me señalan con el dedo, mi delito solo ha sido el sexo, el inclusero. Eran copitos de nieve los que del cielo caía, soñé que una madre buena en sus brazos me dormía. Pero cuando desperté, un rosario florecía, y una monjita ponía su crucifijo en mi sien. Yo no he tenido la culpa de venir al mundo así. No culpo a nadie de nada, con mi suerte soy feliz. Monjita al dedo que ablanca, que amparéis todos los males. Sois el pan de cada día, para los niños sin madre. Pero cuando desperté, un rosario florecía, y una monjita ponía su crucifijo en mi sien. Pero rico por diosero, con la suerte y la desgracia, seré siempre, siempre el crucero. Pero cuando desperté, un rosario florecía, y una monjita ponía su crucifijo en mi sien. ¡Suscríbete al canal!